Esta canción favorita al hombre del TikTok, Palma Reyes señores Así que pues, ese es el mero mero hombre del TikTok Así que si usted mañana se ve, es porque Palma Reyes ya les hizo un TikTok Si ni bien han salido cuando ya están en TikTok Bueno amigos, vamos con procediendo con Murió en su ley, suena Se oye un grito lastimero, antes de la madrugada Se oye un grito lastimero, allá por la madrugada El carnaval la agonizaba, y Carmen se fue pa'l cielo Y el carnaval la agonizaba, y Carmen se fue pa'l cielo Murió en su ley, murió en su ley, murió en su ley Murió en su ley, murió en su ley, murió en su ley Y también mandamos saludos a Labriano Guevara Hasta Santa Rosa de Lima, la colonia humana De parte de sus hijos, que lo quieren mucho Claro Carnaval de Barranquilla, carnaval barranquillero Carnaval de Barranquilla, carnaval barranquillero El carnaval la agonizaba, y Carmen se fue pa'l cielo El carnaval la agonizaba, y Carmen se fue pa'l cielo Murió en su ley, murió en su ley, murió en su ley Murió en su ley, murió en su ley Murió en su ley, murió en su ley Carnaval de Barranquilla, carnaval barranquillero Carnaval de Barranquilla, carnaval barranquillero Me diste lo que más quiero, y tú mismo me la quitas Me diste lo que más quiero, y tú mismo me la quitas Murió en su ley, murió en su ley, murió en su ley Murió en su ley, murió en su ley, murió en su ley Señores, vamos a seguir enviando saludos especiales hasta El Salvador Así que de parte de Quimes, le mando un saludo muy especial Al hombre Santos Mejía, hasta allá Santa Rosa también A la colonia Humaña Ahí está el saludo muy especial de parte de Quimes para Santos Mejía Así que saluditos viejón, tú que ves nuestros videos en YouTube Ahí está el saludo desde acá de Luciana Así que pues, sigamos disfrutando con este sabor de música de chanchona Así que, ¡suena la música! Ahí en la frontera con Venezuela hay una indiecita Es chiquita y bonita y es tan solita y nadie la consuela Ahí en la frontera con Venezuela hay una indiecita Es chiquita y bonita y es tan solita y nadie la consuela Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso los indios ahora me guardan rincón Yo le dije así, yo le dije así En mi tierra mexicana Una venezolana también puede ser feliz Yo le dije así, yo le dije así En mi tierra mexicana Una venezolana también puede ser feliz Cuando me venía con mi despedida Yo le di un beso Le dije yo regreso porque te quiero, vidita mía Cuando me venía con mi despedida Yo le di un beso Yo le dije yo regreso porque te quiero, vidita mía Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso los indios ahora me guardan rincón Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso los indios ahora me guardan rincón Yo le dije así, yo le dije así En mi tierra mexicana Una venezolana también puede ser feliz Yo le dije así, yo le dije así En mi tierra mexicana Una venezolana también puede ser feliz Y sigue, sigue, sigue el sabor Amigos Vamos a seguir recordando esa música viejita Pero sabrosita Bueno, al estilo de los guanacos Sí, para todos ustedes Ahí les mandamos La mujer de Chon Suena Yo que siempre dije que nunca me casaría Ahora no buscando que me venga a padrinar Yo que siempre dije que nunca me casaría Y ahora no buscando que me venga a padrinar Ya se me ofreció la mujer de Chon Nada más que dice que ella va pero sin Chon Ya se me ofreció la mujer de Chon Nada más que dice que ella va pero sin Chon Que vaya la moda la mujer de Chon Que vaya, que vaya, que vaya sin Chon Que vaya la moda la mujer de Chon Que baile, que baile pero sin Chon Ya se que supieron lo que quiere la madrina Todo el mundo quiere que le mande invitación Ya se que supieron lo que quiere la madrina Todo el mundo quiere que le mande invitación A mi me da pena pa' el pobre Chon Tu mujer lo quiere llevarlo por borrachón Lo ha dejado de casa preparando el biberón Mientras yo le doy la que envía sin Chon Que vaya la moda la mujer de Chon Que vaya, que vaya, que vaya sin Chon Que vaya la moda la mujer de Chon Que baile, que baile pero sin Chon Yo que siempre dije que nunca me casaría Y ahora ando buscando que me venga a padrinar Yo que siempre dije que nunca me casaría Y ahora ando buscando que me venga a padrinar Ya se me ofreció la mujer de Chon Nada más que dice que ella va pero sin Chon Ya se me ofreció la mujer de Chon Nada más que dice que ella va pero sin Chon Que vaya la moda la mujer de Chon Que vaya, que vaya, que vaya sin Chon Que vaya la moda la mujer de Chon Que baile, que baile pero sin Chon Y sigue el sabor campirano Oye que sabor Bueno Y para los que siguen bailando con todo el sabor campirano esta noche Les deseo que la estén pasando al máximo Hasta que el cuerpo aguante Porque el Guanaco swing Sigue inalcanzable esta noche Con un refectorio más por ahí Así que pues Esperamos que no se me cansen luego Porque nosotros Estamos con todos los poderes Gracias a Dios Para que usted baile, disfrute, goce Al son de Guanaco swing Bueno Así que Hoy le va Roberto Ruiz Suena Si quieres tomar cerveza Trago de vino, trago de anís Por eso no se preocupe Todo lo paga Roberto Ruiz Si tú quieres tomar cerveza Trago de vino, trago de anís Por eso no se preocupe Todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí Es el trago que lo traigo a mí Por eso no se preocupe Todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí Es el trago que lo traigo a mí Por eso no se preocupe Todo lo paga Roberto Ruiz Cuando llegue a la cantina todos los miran, todos los gachos Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando llegue a la cantina todos los miran, todos los bailan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso se preocupen, no lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, no lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, no lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, no lo paga Roberto Ruiz Y esto es Guanacos Para que la gocen Que suene ese violín, que suene, ese violincito que suene bonito Tócalo un poco más fuerte porque se oye muy querido Tócalo un poco más fuerte porque se oye muy querido Que suene ese violín, que suene, ese violincito que suene bonito Pero que suene ese violín, que suene, ese violincito que suene bonito Tócalo un poco más fuerte para que se mueva mi amorcito Tócalo un poco más fuerte para que se mueva mi amorcito Que suene ese violín, que suene, ese violincito que suene bonito Pero que suene ese violín, que suene, ese violincito que suene bonito Para que bailen contento, 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 para que suene, que suene, que su Pero que suene ese violín, que suene, ese violincito que suene bonito Tócalo un poco más fuerte porque se oye muy querido Tócalo un poco más fuerte porque se oye muy querido Tócalo un poco más fuerte porque se oye muy querido